La carretera Guarás-Carás en estos momentos ha registrado un accidente de tránsito en el distrito de Anta. Un automóvil que al parecer marca Yaris color plomo ha quedado con las llantas arriba luego de haber sucedido el despiste y haber llegado a la cuneta. Se desconocen las causas, razones, en estos momentos se investiga la policía. Lo que sí nos llama la atención es que al vehículo se le han retirado las placas, que eso está completamente prohibido. Hay personal policial que en estos momentos se viene desplegando para evitar el congestionamiento de tránsito. Más detalles e información completa sobre este accidente ocurrió en horas de la mañana de hoy en la ruta Guarás-Casma a la altura de Anta. A las 7 de la noche, Guarás informa.